¿Cuál es la diferencia entre los jugadores y los jugadores que participaron? Para nosotros bien, yo nunca hablo de los porcentajes, pero creo que el equipo se empieza a encontrar un poco más, el funcionamiento empieza a ser más estable, esto habla de que el equipo está entrando en ese periodo de despegue que estamos buscando. Sí, es parte de, y sabemos que a veces se arriesga, a final de cuentas, las condiciones, por ejemplo, en el partido de ayer, las condiciones del terreno de juego, son varias situaciones en las cuales se presentan estas acciones por las condiciones de juego, y sabemos que puede haber no un inicio muy fuerte, pero sí tenemos que irlo incrementando, y que afortunadamente los resultados vienen siendo apoyados, no estamos todavía en la mejor forma, pero vamos en buen camino. ¿Cuál es la diferencia entre los jugadores y los jugadores y los jugadores? ¿Cuál es la diferencia entre los jugadores y los jugadores y los jugadores y los jugadores? Bueno, yo creo que él mismo está dando esa pauta, él mismo la había cerrado y ahora él mismo la abre, creo que eso es bueno para todos, por supuesto que me gustaría participar con él más tiempo. Lógicamente que es una parte que debe intervenir en donde la respuesta deportiva siempre estamos buscando, nosotros buscamos los aspectos deportivos y creo que él en estos momentos nos está dando esa pauta, yo creo que el accionar y la respuesta que él manifiesta en la cancha, eso es algo siempre positivo para todos nosotros. ¿Cuál es la diferencia entre los jugadores y los jugadores y los jugadores y los jugadores y los jugadores? Pues es muy gratificante, evidentemente nos crea un problema de trabajo, nos genera mucha carga de trabajo también los jugadores, pero también es una respuesta positiva. Yo creo que también Jonathan atraviesa un gran momento, esto debería para mi punto de vista también ser un elemento a consideración para la selección también. No lo sé, eso lo tiene que definir Chepo de la Torre, pero mi opinión es esa, por eso estoy hablando que mi opinión creo que está en muy buen nivel para ser considerado.